¿Me vas a agarrar de ahí? Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Como lo vieron en el título, amigos, después de mucho tiempo descompuse la Dominar 400. Bueno, descompuse entre comillas. Fue un error mío, fue un error humano, pero el día de hoy me van a acompañar a resolverlo. Les voy a mostrar qué fue lo que pasó. Bien, amigos, aquí está la bonita Dominar. ¿Y cuál es el problema? La motocicleta se ve bien, no se ha caído, pero la semana pasada justamente le estaba haciendo el servicio. Yo le estaba haciendo el servicio y me pasé un poquito de fuerza con el filtro de aceite. Bueno, con el tapón del filtro de aceite. Siempre dicen que es al llegue y un poquito más, pero a mí que me valió cacahuate, me pasé de fuerza y rompí el tornillo. Pueden ver ahí, se ve bastante que ahí sigue el tornillo adentro. Lo rompí, lo degollé. Pues yo pensaba que iba a ser un problema, pues no tan grave, ¿no? Porque ya me ha pasado anteriormente con otras motocicletas que pues no filtraba. Pero en esta ocasión, pues sí, sí filtró bastante. La prendí, no hubo problema, pero al momento de acelerar empezó a botar mucho aceite. Por aquí parecía una escena de Kill Bill. Salía mucho, mucho aceite y luego es de color rojo y pues parecía otra cosa. Y pues no he podido usar la motocicleta. Se ha quedado pues una semana parada sin que se use. Y el día de hoy vamos a que me ayuden a resolver este problema. Tengo que llevarlo a un tornero porque tiene que sacar este tornillo. Pero si no lo hacen bien, pues corre mucho riesgo toda esta pieza, ¿no? Pues me dijeron, no, pues llévala en grúa. Pero ya saben que aquí me gusta arriesgarme, ¿no? Y ahorrarme unos cuantos pesitos. Y un día que sí necesite la grúa, pues dejarla ahí, ¿no? Porque como emergencia. Entonces vamos a empujarla. Me va a ayudar mi hermano que está aquí. Me va a ayudar. Aquí está la poderosa que nos va a remolcar el día de hoy. Es una Itálica RC200. Vamos a ver si tiene la fuerza para poder empujar una Dominar 400. Y pues vamos a documentar todo. Así que yo creo que va a ser un video bastante entretenido. Y recuerden, yo estos videos los hago pues para que se diviertan, pasen un buen rato. Y lo usen como experiencia para que no hagan las cosas que yo ya hice. Y no tengan que pasar por todo esto. Así que, pues disfrútenlo, amigos. Espero y salga todo bien. Vamos a empezar esta. Ok. Estoy listo. Dale. Ok. Ya. Sí. Sí, es una buena moto. Lo estamos logrando. Sí, no. A ver, voy a ir frenando, voy a ir frenando. Sí, güey. Siento que no, ¿eh? Aparte está zigzagueando mucho. Sí. No, siento que no, ¿eh? Sí, si quieres desengancha la de la tuya y acá me pasas la... Sí, no, es que la subida sí se ve muy empinada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, gracias. Ahí está ya, vámonos. Ahí está. Ah, no, no. 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 ¡Vamos! 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 Dos horas después Pues es algo que he hecho mil veces pero resulta que no Sí, lo apretó mil veces Sí, pero es algo que he hecho muchas veces y ahora falló No, suele pasar, no te preocupes Nosotros luego machuleamos y se nos roste los coches No, 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 gracias Y es que como lo uso por irme a trabajar Apenas me estuve llevando el carro pero no No, sí extrañé mucho No, quita el carro, necesitas Viste volando Me tenía que ir más temprano Y en la moto me gasto 200 Que en la semana me gasté mil pesos Sí, no en el carro, es un chistitana, no Yo cuando voy al centro me voy a las seis de la mañana Y bien amigos ya había quedado la motocicleta Ahora solo faltaba pasarle batería Porque se quedó una semana sin usarse Y obviamente se le descargó la batería Y le pasamos corriente con la motocicleta Así que si tenían la duda Si una moto podría pasarle corriente a otra moto Si se puede Y bien amigos pues ya quedó la moto Bueno, entre comillas Ahorita no la quiero correr No quiero revolucionarla tanto No sé qué tal anda de aceite O sea ahí nos muestra que tiene nivel Pero no quiero cantar victoria Entonces no la quiero revolucionar Hemos llegado a lo de Bayash Lo logramos amigos, lo logramos La moto alcanzó a encender sin ningún problema Estoy muy feliz Y pues aprovechando Vinimos con Los chicos de Bayash Porque justamente Están estrenando una nueva agencia Aquí pues donde yo vivo ¿No? En el Ajusco La verdad me pone muy contento Que abran una agencia aquí Porque pues ya voy a poder encontrar Mis refacciones mucho más fácil Ya no tengo que ir hasta el centro La verdad estoy muy contento Y pues también nos recibieron con unos taquitos Yo llevo creo que cuatro Una cuquita Y aquí está pues toda la pachanga De la agencia Bayash En unos momentos va a ser el corte de listón Pero pues ahorita les vamos a mostrar Que tienen por ahí Y también aquí tenemos la Poderosa Pulsar N250 Que le está haciendo ojitos a mi hermano Ojalá podamos armarnos una muy pronto Y bien amigos ya ha pasado unos dos días Desde que arreglé la motocicleta Y vean pues está andando perfectamente La verdad estoy muy contento De que por fin tengo de nuevo mi motocicleta Si me hizo mucha mucha falta Dicen que no valoras lo que tienes Hasta que lo pierdes Y pues si Esta última semana que me tocó irme en auto La verdad si en el tráfico extrañaba mucho mi moto No saben el tiempo que te ahorras con la motocicleta Y que lo puedes ocupar en otras cosas Valora mucho la moto que tienes Agradece que tienes moto Porque hay muchas personas que les gustaría Dejar de estar encerradas en el tráfico Y tener una motocicleta Dejar el transporte público Y yo sé que algún día lo van a lograr amigos Yo sé que con mucho esfuerzo y dedicación Tú que me estás viendo amigo Vas a lograr tener la motocicleta de tus sueños Y si ya tienes una Valórala La verdad Les digo Yo cuando estaba en el tráfico Veía pasar las motos Y dije ya la cilindrada que sea La moto que sea Pero quiero estar en moto Porque no aguanto el tráfico Pues nada amigos Creo que este video ya se alargó mucho Espero les haya gustado Visiten la nueva agencia de Bayash En el Ajusco La verdad es algo que también es muy padre Tener ya agencias más cerca de donde vivo Está muy cool Ya no tengo que viajar hasta el centro Para conseguir refacciones Eso está muy muy chido Visitenlo Si quieren comprar una motocicleta Pues vayan con ellos Y si van díganle que vienen de parte de Andy Castillo A ver si se mochan con algo o no Si te gustó este video Dale like Si te gustó ver mi sufrimiento Al momento de empujar la motocicleta Dale like Y compártelo con un amigo Que está planeando hacerle el servicio Y pues ves Como que no es muy hábil con las herramientas Pásale este video Para que no haga Lo que yo hice Y se ahorre Estar empujando su moto Suscríbete a este bonito canal Para que crezca mucho más Esta bonita comunidad Suscríbete Y pícale a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando yo suba nuevo video Y no olvides seguirme En mis redes sociales Te las voy a estar dejando Aquí abajito En el comentario fijado O en la descripción Sígueme en Instagram Como andysnaycastillo Ahí te vas a estar enterando Mucho antes que aquí en YouTube Qué cosas estamos haciendo Qué motocicleta estamos probando En qué eventos estamos O qué le está pasando A mi motocicleta Ahí lo puedes ver en Instagram También no olvides pasarte Al bonito TikTok Donde Wow amigos Muchas gracias Ya somos 17 mil ahí Wow Muchas gracias en serio Donde puedes encontrar videos Ocurrentes Informativos también De motocicletas Ahí también me encuentras Como andysnaycastillo Y por último Pásate a la página de Facebook Que ahí también Quiero agradecerles También somos 15 mil En la página de Facebook Muchas gracias Ahí dale like Y dale seguir Para que también veas Videos informativos De motocicletas Reels Y muchas muchas cosas más Que estoy haciendo Ahí también me encuentras Como andycastillo7 Y bueno amigos Por mi parte Eso ha sido todo Por la parte de la bonita Y caótica Ciudad de México Con este tráfico Me despido Yo soy andycastillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau